Mis amores lindos, entonces vamos a empezar nuestra clase. ¿Se recuerdan que ayer hicimos unas flashcards? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Téngalas a las manos, por favor. Necesito ver esas flashcards porque nos van a ayudar. Quien no las tenga, pueden ir a buscarlas. Estoy en la que, así como Zoe. Las flashcards, esas Merito, les voy a enseñar. Como las que tiene Miguel y las que tiene Zoe. Enseñen sus flashcards para que los demás puedan saber cuáles son. Solo voy a enseñar a algunos niños que ya las tienen. Por ejemplo, Zoe. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Por ejemplo, Evangelín. Es que tenía problemas con el audio y a mí, pero al fin ya lo puedo. No te preocupes. Vean las flashcards que vamos a usar. ¡Sí, miren! Muy bien, ahí te voy a ver. ¡Excelente! Por mi parte, estamos excelentes. Los voy a silenciar para que me puedan escuchar. Y así podamos hacer las páginas súper rápido y súper bien. Ángela, te voy a silenciar, siempre con permiso, porque se escucha el ruido del fondo. ¿Ok? Flashcards. No sé si estoy en la correcta pronunciación de flashcards. ¿Sí? ¿Lo estoy a pronunciar? Flashcards. ¡Para mí! Entonces, sí. Bueno. Flashcards. Flashcards. Cualquier pregunta, a mí se habla cuando estoy en inglés. Bueno, página 186. Lo acabo de escribir en el chat. Vamos a dejar al billeteo del chat para preguntas y comentarios del tema. No para preguntarle al vecino del perro del cajero que compró un carro que parecía tortuga y era verde. Nada que ver. Preguntas del tema. Bueno. Silenciados con su respectivo permiso. Así como indica Zoe, 186. Vamos a ir juntos a la página. Ejercicio número 107. ¿Ok? Espero que ya puedan ver mi pantalla. Recuerden siempre puntualidad a la hora de conectarse. Vanessa, nos puedes leer el número 107 donde hay una caja de leche. ¿Con gusto, mis? Observa la capacidad de cada envase y responde. Ajá. Léanos la descripción de cada dibujo. Una caja de leche equivale a un litro. Una jarra, medio litro. Y un vaso, un cuarto de litro. Muy bien. Va. Para este ejercicio, nosotros vamos a utilizar la flashcard que dice capacidad. Ahorita, de las dos flashcards, necesito que tengan en manita la de capacidad. Porque en las siguientes dos páginas vamos a hablar de capacidad. Bueno. Entonces, si un vaso es un cuarto de litro y yo necesito hacer una jarra, ¿cuántos vasos cree que necesito yo para hacer medio litro? Muy bien. Vamos a necesitar dos. Mis, ¿qué pasa? Dos litros, mis. Dos vasos, ya lo tengo, mis. Un litro. Dos vasos. Aquí me preguntan, ¿a cuántos vasos equivale una jarra? Dos. Dos. Vamos a escribir dos vasos. La mitad de cuatro, ¿cuánto es? La mitad de cuatro es dos. Dos. Mis, amor, es ciento ochenta y seis. Ciento ochenta y seis. Bueno, entonces, solo una recomendación. Ángela, no vamos a platicar ahorita de WhatsApp ni de redes sociales, ¿ok? Vamos a enfocarnos ahorita en el tema. Están ahí en el chat, ahorita están hablando de redes sociales en el chat. Entonces, tendré que desconfigurar el chat y no lo quiero hacer. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuántas jarras podemos llenar con dos cajas de leche? Esto es pura lógica. Cuatro. 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 Carra. Jarras. Cajas. Cuatro jarras. Hay sueños de que no puede habilitar su caja. También digo... Ustedes, mis amores, nos tienen que justificar. Está bien, Santi, no te preocupes. Yo sé que tú estás trabajando. Ahora, la siguiente es, ¿cuántos vasos podemos llenar con una caja de leche? Ahorita lo voy a aceptar. Muchas gracias. Cuatro. Cuatro. Perdón, cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro vacas. Cuatro vasos. Leche. De leche. Cuatro vasos. Cuatro vasos de leche. ¿Podemos colocar de leche? Yo en este caso solo voy a escribir vasos. Ok, vamos a tener el ejercicio de esta manera. Nos queda así bien bonito. Katie, enciende tu audio. Katie, nos vas a leer el 108. Katie, por favor. Ok, mi. Adiós. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice, observa la capacidad de cada envase y responde. Muy bien. Vamos a ir en este ejercicio sumando de tanto en tanto. Mil escribían con el chat. Y ahorita lo voy a leer. Mis amores lindos. Vean, antes de pasar al chat, les quiero contar que aquí vamos a ir escribiendo los números de uno en uno. Donde dice litros. Vamos a ir contando uno, dos, tres. Tres. Vean escribiendo los números que faltan. Muy bien. Mis, pero la parte que me confunde es ese cinco y el ocho. Este es el cinco y el otro es el nueve. Ah, excelente observación. Lo trae al revés. Lo trae todo revuelto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso le estoy diciendo. Dos, uno. Pero sea analítico. Si no puedo llenar el primer cuadro de litros es porque tengo que ir haciendo al mismo tiempo el cuadro de medios litros. O sea, nosotros tenemos que ir como que ya razonando esa parte. Si no puedo seguir llenando o no tiene lógica el orden, quiere decir que no puedo avanzar. Porque tengo que hacer al mismo tiempo lo de abajo. Solo juntos. Soy Lile y te voy a silenciar siempre con permiso. Y cuando quieras opinar lo enciendes y luego lo apagas. Porque el sonido de casa a veces es muy fuerte. Vean pues. Un litro tiene dos medios litros. Ahora, dos litros va a tener cuatro medios litros. Si yo tengo cuatro mitades. Escuchen, yo voy a tener cuatro mitades. Si tengo cuatro mitades y las uno, voy a hacer dos litros. Vean, cuatro medios litros. Uno de los pedazos, las mitades, formé dos litros. Si yo tuviera diez medios litros y los agrupo de dos en dos, ¿cuántos litros formamos? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Cinco litros. Entonces, aquí nos corresponde escribir el cinco. Ahora vamos con el cuatro. Si yo tuviera cuatro litros. Cuatro litros. ¿Y cada litro lo parto a la mitad? Ocho. 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 Ocho mil. Ocho medio litro. Ahora voy otra vez con medio litro. Si yo tuviera seis medios litros y los agrupo en litros, que es de dos en dos, ¿cuántos litros me salen? Tres. 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 Mire, mil. Tres. Muy bien. Entonces, vamos a revisar. Si yo tuviera ocho litros y le tengo que sacar sus medios litros, tengo que partir a la mitad cada litro. ¿Cuántos pedazos tendría, por decirlo así? Diez y seis. Diez y seis. ¿Seguros? Sí. Ya estoy 100% segura. ¿Cuánto? Vamos a tener dieciséis medios litros porque estamos partiendo. Mis amores, escuchen. Yo quiero que usted también diga su respuesta. Por ejemplo, si digamos que eso es uña y se va a comprar una naranja y le va a echar sal, no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo. Usted puede hacer su respuesta. Yo quiero que usted participe, que usted diga una respuesta y si en un caso estuviera errónea, pues ya encontramos su solución. ¿Viete mil? A ver, en donde dice ocho medios litros. Si yo tuviera ocho mitades y si las agrupo de dos en dos en dos en dos, ¿cuántos litros me salen? Diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos litros me salen? Recuerden que estamos aprendiendo. No quiero que me digan perfecto. Si lo dices perfecto, excelente. Pero si te equivocas, no importa. Estamos aprendiendo. Eso es lo bonito. Estamos aprendiendo. Yo terminé la tablita. En el número doce, tenemos doce medios litros. Doce mitades. Sí. 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 Muy bien. Vamos a tener seis litros. Cuando decimos medio es porque me están partiendo la mitad. Y litros ya es completo la unidad de capacidad. Muy bien. A ver, Ian Alonso, tú vas a leer el número ciento nueve, ¿ok? Solo los voy a silenciar. Enciende tu audio y puedes empezar. Siento nueve. Se ve y resuelve cada situación. Una de las... ¿Ah? Miss, ¿ya no se escucha? Ian, ya no se te escucha. Tal vez apagó un micrófono. Miss, apague mi audio por... No te preocupes, es un accidente. Empieza de nuevo. Una lata de aceite contiene dos litios de aceite. Si se envasa el contenido de estas latas en botellas de medio litio, ¿cuántas botellas de medio litio se necesitan para envasar todo el aceite? ¡Stop! Vamos a realizar el problema ahorita y después vamos a pasar con el siguiente. Permítanme, mis amores. Vamos a ir aquí al ciento nueve. Vamos a hacer la respuesta donde están los cuadritos. Ian leo que una lata de aceite contiene dos litros. Una lata tiene dos litros. Si el envase... Bueno, si se envasa el contenido de estas latas en una botella de medio, mitad, medio litro, ¿cuántas botellas de medio litro necesitan ustedes para envasar todo el contenido? Miss, no entendí. Mira, ustedes tienen dos litros de aceite y necesitan envasar esos dos litros de aceite en botellas de la mitad de cada uno. Ah, entonces serían cuatro medio litros. Vale, les voy a hacer más grande en mi cuadrito. Ya dijeron la respuesta, pero les quiero explicar. Vean, vean, dos litros y necesitan envases de la mitad. Aquí me sale un envase, dos envases, tres envases, cuatro envases. Es cuestión de imaginación, ¿oyeron? Para estos temas es imaginación. Y es correcto, nos saldrían cuatro botellas de medio litro. Tienen que escribirlo, justificado. Se necesitan cuatro botellas, perdón, botellas de medio litro. Si ustedes se imaginan los envases, estaban comidas. Ahora, el segundo problema. Natalie, por favor. Bueno, Miss, dice, Rodrigo tiene un balde que tiene capacidad de 50 litros de agua. Si para regar su jardín utilizó 34 medios litros, ¿cuántos litros de agua le quedaron en el balde? Muy bien, usó 34 medios litros, o sea, ni siquiera es un litro. Para convertir medios litros a litros, vamos a multiplicar por dos. 34 por dos. 68. 68. ¿Segura? Sí. ¿100%? Sí. Muy bien. Ahora, tú tienes 68. Dice que para regar su jardín utilizó 34 medios litros. Va, 64 medios litros lo convertimos a litros. ¿Cuántos litros de agua le quedaron en el balde? ¿Cuánto considera usted que le quedó? ¿Ocho litros? Ocho. ¿Veintiséis? ¿Ocho litros? Pero si el balde suro tiene para 50 litros. ¿Veintiséis, yo digo? ¿Seguros? Ay, ya me confundí, ya me hice bolas. Vamos a razonar, volver a leer el problema. Yo les doy un tip. Yo quiero escucharlos. 10. El balde tiene capacidad solo para 50 litros. Un balde son 50. Míjense lo que dice. Y para regar su jardín utilizó 34 medios litros. Yo creo que 25. ¿Cuántos le están a tantos? 16. 17. ¿2 baldes? 16. Voy a contar. Es arriba de 30. 12. 12. ¿12? ¿32? ¿32. 31. 31. ¿30? ¿30? ¿33? ¿43? ¡Ay! ¡20! Es que me hice muy difícil. ¡29! Eso, yo estoy aquí. Yo los voy a guiar. ¿Oyeron? Espero que ustedes conozcan los problemas. ¿Ok? No entendí por qué 33 le hago. Ahorita te explico, mi amor. Solo les quiero contar que... Esto, vean. Si ustedes no entienden, para eso yo estoy aquí. Para guiarlos, para ayudarlos a resolver el problema. ¿Oyeron? Vamos a realizarlo todos juntos. El objetivo de este tema es que usted sepa que cuando hablamos de capacidad, hablamos de agua, de líquido. Y usted ya tiene las conversiones. O sea, este tema en sí ya lo vimos, porque hablamos de capacidad, lo hablábamos ayer. Mi objetivo es realizar la página junto con usted para poder avanzar al verdadero tema, que son medidas, perdón, conversiones de medidas de capacidad. ¿Puedo apagar mi cámara? Sí, mi amor, lindo. Ok. Ah, ya entendí. Shaili, te voy a contar que sí, vamos a tener que enviar fotografía. ¿Oíste? Sí, sí. En otra cuenta, si me puede aceptar, por favor. Sí, ya vi que decía Ronaldín. Entonces, mis amores lindos. Mira, ya leyó mis mensajes. Fíjate que se quedó hasta arriba. Si me lo pudieras volver a escribir, por mí está excelente. Bueno, vamos a continuar con el de abajo, ¿ok? A ver, Valery Pérez. Va. Se va a salir de la tarde. ¿Sí bien? Valery Pérez, tienes que encender tu audio, Valery. Enciéndelo, mi amor. Ahora nos tienes que leer el ejercicio número 110. Fuerte. Escribe la capacidad en mililitros en cada caso. Gracias, mi amor lindo. Vamos a escribir en mililitros. Yo le pregunto a usted, mire en su ficha, en su flashcard. ¿Nosotros escribimos la conversión de mililitro o no la escribimos? No. ¿No la escribimos? ¿O la escribimos de verdad? No, no escribimos nada. Vamos a escribir entonces. Si usted tiene su flashcard, ahí escriba. Un litro, por favor, un litro, es igual a mil mililitros. ¿Mucho? Sí, es mucho. Mililitro de la unidad de capacidad más pequeña. Mililitro. ¿Mililitro puedo volver a repetir? Claro que sí. Lo voy a escribir a la par de las instrucciones aquí en la pantalla. Vamos a escribir que un litro es igual a mil mililitros o ML. Apúntenlo en su flashcard. Yo recuerdo que sí, pero me dicen que no. Entonces, ya está. A ver, si un litro tiene mil mililitros, ¿cuántos litros? Perdón, ¿en dos litros? ¿Cuántos mililitros hay? Dos mil, dos mil. Dos mil mil. Dos mil mililitros. ¿Y si yo tuviera tres litros? Tres mil. Tres mil. Cuatro mil. El otro ya no es de litros. Dice medio litro. ¿Cuántos mililitros tiene medio litro? A ver, si un litro tiene mil, medio litro va a tener quinientos. Muy bien, quinientos. Esto tiene mucho razonamiento, ¿vieron? Yo voy a estar aquí con ustedes para este tema. Ahora, un cuarto de litro, o sea, la mitad de quinientos. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Estamos hablando de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. A la par dice, dos medios litros. Mitad y mitad hacen un litro. Y un litro, ¿cuántos mililitros tiene? Sí. Tense cuenta que el libro les está colocando las preguntas como medias confusas, ¿ok? Es para que nosotros podamos analizarlo. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Escuchen, tres cuartos. Tienes que sumar tres veces doscientos cincuenta. Mil. No, mi amor lindo. Vuelve a hacer. ¿Mil? ¿Mil? ¿Quinientos más quinientos es mil? No. Tres veces el doscientos cincuenta. ¿Quinientos? ¿Quinien? Digo, setecientos cincuenta. ¿Setecientos cincuenta? Escúchenme la pregunta también. Ahora, tres medios litros. Quinientos más quinientos más quinientos. Mil quinientos. ¿Seguros? Quinientos mil. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos. Dos cuartos de litro. Si un cuarto tiene doscientos cincuenta, ¿Cuántos va a tener dos? ¡Seguros! ¡Seguros! ¡Salud! ¡Salud! Por aquí se escucha. Bueno, son quinientos. Muy bien. ¿Por qué se me da la pancilla? Ciento nueve. Eh, ciento ochenta y siete. Mil, yo le estoy escribiendo la respuesta aquí en el chat. ¿Está bien? Yo le estoy escribiendo la respuesta a mí. Gracias, gracias, gracias. Bueno, por ahí ya me están indicando. ¿Sabes, Zúñiga? Nos lees el ciento once. No te preocupes. Dice, lee y resuelve. El pictograma representa la cantidad de agua pura que tomaron Sebastián y su familia durante dos semanas. Ahí la vamos a dejar. Ahí estamos encontrando ya otro tipo de términos. Vean, vean. Voy a enfocar esa parte en el cuadrito, en el pictograma que le dio. Entonces, dice, en un cubo de diez centímetros de arista, cabe exactamente un litro. Bueno, entonces la pregunta dice, ¿qué semana tomaron más agua pura? Imagínense que cada cajita es una botella. Esta es una botella, esta es una botella, esta es una botella. ¿En qué semana? Ahora vean. En la semana uno tomaron tres litros. Y en la semana dos tomaron cinco litros. Y abajo me preguntan, ¿en qué semana tomaron más agua pura? ¿Semana uno o semana dos? Semana dos. La 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 dos. Semana dos. Y la segunda dice, ¿cuánto más tomaron la segunda semana? ¿La primera? ¿Pero no es eso? Cinco litros. Menos tres litros. Dos litros. Dos litros. Dos litros. Dos litros. ¿Pero por qué? Porque me están preguntando, ¿cuánto más tomaron la segunda semana que la primera? Me están preguntando la diferencia. Usted cuando lea las preguntas tiene que tratar de interpretarlas. Interpretarlas, perdón. ¿Ok? No solo por leer. Es que, a ver, a partir de ahora las preguntas de matemática van a venir un poquito más, ¿cómo decirte? Como que con acertijo, por decirlo así. ¿Por qué? Para que tú empieces a analizar más. ¿Ok? Es que les digo, ¿cuántas más tomaron? Me están preguntando cuántas botellas de litro es la diferencia entre la semana dos y la semana uno. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que tomaron dos litros más. Ah, ya, ya, ya entendí. El libro te lo está colocando en otras palabras, pero tú tienes que saber interpretar. Interpre, perdón, es una palabra que se me dificulta. ¿Vamos a terminar la página 187? Vamos a pasar a la siguiente. No, porque la dice que era hasta la 189. Depende si ustedes terminan las páginas. Al inicio de la clase yo les decía, si hacemos todas las páginas, pues con mucho gusto. Si ustedes aceptan. ¿Ok? Terminamos 187. Y lo voy a hacer de que quedan 18 minutos. Y vamos a pasar a la 188. Y ahora los ejercicios vienen desde hasta arriba. Alexandra, dime, mi amor, antes de empezar. Eh, que la letra L significa litros, ¿verdad? Sí, L litros, L mayúscula. Ah, entonces tiene sentido aquí lo que me apareció. Ok, y cuando aparece ML mililitros. A ver, Alexandra, ya no les quito más tu tiempo. ¿Puedes leer hasta arriba donde dice, observa y respondo? Gonzalo y Raúl van a pintar su casa. Y por eso, eh, y por eso necesitan cinco recipientes de cuatro libras de pintura planta. Mira, a mí me salió el micrófono. Y cuatro libras de pintura verde. ¿También? Claro, un talón de agua por cada libra de pintura. Por cada libra de pintura para diluirla. Muy bien. Cuando nosotros vamos a pintar y hacer una casa, una pared, nosotros tenemos que comprar pintura blanca como base para echar de primero y luego la pintura de color para que se vea más bonito, más bonito el color, más vivo. Y también se dilúe con agua para que abonde, para que no tenga que comprar galón tras galón tras galón. Me están preguntando, ¿cuántos litros de pintura blanca compraron? ¿Cuántos cree usted? Veinte. 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 Cinco por cuatro. Veinte. Veinte. ¿Veinte qué? Veinte litros. Veinte litros. Veinte litros. Escribamos veinte litros o pueden escribir la palabra veinte L. Perdón, la letra L mayúscula. Porque en conversiones la L mayúscula son litros. Ahora, ¿cuántos galones tuvieron que comprar? Ah. Doscientos mil. Doscientos mil. No, mucho. Ella dice aquí que un galón. Lean bien. ¿Cuántos galones compraron? Cada uno, cuarenta mil. Cuarenta mil. No, mi amor, es un número bastante pequeño. Cuarenta. Espere que me... No me digan respuestas al azar porque al azar no estamos viendo el día de hoy. Yo quiero que usted empiece a... Una pregunta, ¿a qué se refiere a lo que ellos quieran comprar un galón de agua por cada cuatro litros? ¿Cuarenta, mis? Es mucho. ¿A qué se refiere a qué? ¿Dios litros? Veinticinco. Veinticinco. No. Diez litros. Dos litros. Dos. Dos litros. No hablamos de litros, hablamos de galones. Seis galones. Me está preguntando cuántos galones de agua. Dice que por un galón, por cada cuatro litros. Aquí llevo cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinticuatro. Estamos hablando de galones, por eso son seis. Y arriba tengo litros. Ahí nosotros ya vamos a empezar a hacer conversiones. Oyeron, la siguiente pregunta. Esa está fácil. Menciona otros líquidos que se puedan medir por litros. Un litro. Leche, un litro, mis. Leche, las ceosas, la leche, los jugos. Gaseosas. Los licuados. Los licuados, ya que Evangelina dice licuados, nos va a invitar a un licuado. Aceite. Que sean líquidos, se puede medir en litros. Y cuando hablamos de litros, es capacidad. Agua pura. Fresco. Fresco ya hecho o fresco de sobrecito. Fresco hecho. Ah, fresco ya hecho. Muy bien. Perdón, fresco. Vamos a dejar esos por ahí. Y vamos a tratar que nos quede de esta manera. Abajo usted puede ver cuatro cuadritos. Esos cuatro cuadritos son las conversiones que nosotros anotamos ayer. ¿Ok? Mis, me confundí con la tabla de la parte. Con líquidos. Ahorita te la explico, solo necesito que terminen de copiar esto. Aquí. Mira, las conversiones van a ser un tema bastante grande, un tema que tenemos que desarrollar. El libro te lo va a traer, que tienes que desarrollar cosita por cosita, parte por parte. Ahora, nosotros vamos a ser más objetivos. Nosotros vamos al grano, ¿ok? Nosotros solo vamos al grano. No vamos a dar tanta vuelta como lo hace el libro. Voy a borrar aquí. Y voy a necesitar que vean los cuatro cuadritos. En esos cuatro cuadritos, tú no tienes que hacer nada. Solo necesito que observes el ejemplo de cómo vamos a trabajar nosotros con versiones. Una botella tiene tres vasos. Dos botellas son seis. Son ejemplos, exacto, pero les quiero explicar cómo va. Hay que ir contando de tres en tres. Tienes siete botellas. Agarras el número que te da. Mis, son las mismas conversiones que copiamos ayer. Y lo multiplicas por tres. Es correcto, son las mismas porque son las que vamos a estar trabajando, ¿ok? Y vamos a sumar. Puedes sumarlo o lo puedes multiplicar. Recuerden que la multiplicación es una suma abreviada. La multiplicación te ahorra el gran procedimiento de la suma. ¿Ok? Ahora, mi amor lindo, aquí está la del galón, la de un litro, la de un litro a vasos. Y solo quedan dos minutos. ¿Nos quedan dos minutos? Sí, nos quedan dos minutos. Y en esta parte de abajo, la de un litro a vasos, la de un litro a vasos. Abajo, mis amores lindos, les quiero contar que tenemos un ejemplo de verdadero y falso. De igual manera, todo habla de conversiones. Vean que mis amores, falta un minutito. Me van a enviar a message, página 186 y la página número 187. Esas dos hay que mandar fotos. Pero mis amores lindos, la de un litro a vasos.